Apostando en mi voz, al final perdí la mano y sus canciones, resistí el corazón, agarrándose a su falda Y tirando para adentro, sin dejar que se escapara, tengo un mar sin dudas puesto en pie Vuelvo en tus maletas, en la puerta, dejo piedrecitas y la cama sin hacer, por si no voy Te da más que acuerdar El calor de un nervio Levanto un muro de hielo entre dos cuerpos Sé que no tuve razón, mi razón no me faltaba Buscando en tu memoria, la palabra que esperaba Tengo un mar sin dudas puesto en pie Vuelvo en tus maletas, en la puerta, dejo piedrecitas y la cama sin hacer, por si no voy Te das la vuelta Tengo un mar sin dudas puesto en pie Dejo tus maletas, en la puerta, dejo piedrecitas y la cama sin hacer, por si no voy Te das la vuelta 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 Te das la vuelta